Esta es el centro de la ciudad de Siena en Cali Este es el palacio público de la ciudad de Siena Esta es su plaza simbólica de la ciudad de Siena La ciudad de Siena fue fundada unos siglos antes de Cristo Los dos gemelos, Ascio y Siena Que eran hijos de otro señor que fundó la ciudad de Roma ¿Quiénes fundaron Roma? Los griegos A ver, según la historia hay dos personas que fundaron la ciudad de Roma Eran hermanos, eran hermanos Los señores fundaron Roma Y los hijos de Remo son los que fundaron Siena Asquivo y Siena Ellos supieron que la ciudad de Roma y Rómulo los quiso matar Ellos eran los herederos de Roma Los hijos de Roma y los hijos de Roma Los quiso matar Los hijos de Roma y Rómulo los quiso matar Ahí fundaron su aldea más que nada Su comunidad en el municipio La ciudad de Siena Ellos oyeron también de esa historia En el palacio blanco y en el palacio de la isteridad Los colores hasta hoy en día Realmente de representación de Siena, de blanco y de negro Entonces estos señores oyeron Y donde vieron esa señal fundaron Su comunidad Fue una comunidad Muchos años más que nada Una aldea dice Lo interesante de esta ciudad De esta aldea Fue que hasta el año 1000 después de Cristo Empezó a ser Empezó a hacerse Grande Porque a Italia llegaron Llegó un grupo A Italia que se le llama Lombardos Y que hicieron esos señores Esos señores trazaron un camino muy grande Que venían desde Itaerra Y llegaban hasta Roma Y cuando trazaron ese camino Pues la gente empezó a pasar por ahí Pero porque iban con un objetivo Iban a Roma a visitar Ángel O a visitar Ángel ¿Qué creen que iban a visitar a Roma? Toda esa gente ¿A qué creen que iban a Roma? Todos los que estoy diciendo son peregrinos Al Papa Al Papa ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Lo que crean No importa No importa No importa la pedida Pues Tengan una idea Nada más se remeten ¿A qué creen que iban a Roma? Todos esos peregrinos Y si son peregrinos Los peregrinos llevan un objetivo divino Por decir, ¿no? Una fe ¿Cuál? La estatua de Zeus No, mil años después de un mil años después de un discurso, un día, un poco que damos una imagen, ¿cómo se llama? ¿El coliseo? No, una idea por ahí, lo que sea, se comenta. ¿La cultura? La cultura. ¿Ustedes saben por qué está el Vaticano en la ciudad de Roma? ¿No? ¿No saben por qué está el Vaticano en la ciudad de Roma? ¿No? ¿No se lo han dicho? Ok, bueno. En la ciudad de Roma, bueno, hay un pequeño, por ahí parlo, no sé si sea Biblia o no, bueno, ya tiene mucho tiempo que lo leí, que dice que Jesús le dijo a Pedro que él iba a ser la piedra de su iglesia. No sé si está ahí mal o algo así. ¿No? Entonces, ¿por qué creen que está el Vaticano en la ciudad de Roma? ¿Por qué? ¿Qué inalicidad? Porque ahí nació aquí en el Vaticano. ¿Qué más Pedro era de Pedro, salió? Ahí dijo a la piedra. Bueno, Pedro se fue a Abraham, el emperador. ¿Y el emperador lo tomó algo? ¿No? En aquel entonces eran muy perseguidos los seguidores de Jesús, ¿se acuerda? Sí. Entonces, ¿qué creen que lo hicieron a Pedro? Lo mataron. Lo mataron. Lo crucificaron, lo crucificaron, lo crucificaron hacia abajo. Pedro dijo que él no tenía, bueno, no era tan importante haber muerto con un hijo de Jesús, ¿no? Lo crucificaron así, lo crucificaron hacia arriba, lo crucificaron hacia abajo, ¿no? Entonces, Pedro fue enterrado en Roma. Y sobre la tumba de Pedro se empezó a ubicar el rey en día ese Vaticano. ¿Ok? Entonces, en el año 1000, cuando los lombardos abrieron esa vía, hoy se lo conocen como una vía transgénica, todos esos peregrinos iban aquí a visitar la tumba de Pedro, ¿no? Ahí se iban, a ver la famosa tumba de Pedro que estaba allá donde estaba hacia arriba. ¿Ok? Y todo eso peregrinaje traje mucho auge económico a muchas ciudades de ellos, no solamente a 100. Y con eso, con el gimnaje, pues empezaron a hacer, empezaron a hacerse grandes. Ya no eran aldeas, sino que empezaron a hacerse grandes. Porque esto es la gente que pasaba por ahí, pues, obraban, ahí dormían, ahí hacían muchas actividades. ¿No? Y eso es lo que se acerqué, que esas aldeas se empezaron a hacerse grandes. Desgraciadamente, Siena no se hizo grande ella sola. Creció junto con la ciudad de Florencia, y Florencia fue su enemigo. ¿Sí? Cuando todavía no se regían por Italia, como hoy en día está en Italia, eran ciudades, sino que, yo voy a durar esta y lo voy a durar. Entonces, en aquel entonces, Florencia y Siena se hicieron militas. Y en el año de 1260, hoy en día, bueno, en el año de 1260, Florencia le declaró la guerra al Siena. Y esa batalla es muy recordada hoy en día también, en aquella parte. ¿Por qué? Los Sieneses le ganaron a los Florentinos. Pero podríamos decirles, bueno, que lo pudieron haber venganado, ¿no? De cualquier manera, y como cualquier guerra. Pero lo interesante es que Siena era una ciudad campesina. Y tenían un ejército pequeño. En Florencia, sí tenían un ejército más conquistador. Eso es, por lo que se recuerdo hoy en día, la batalla de Montapert. Estos señores tenían dos opciones, entregar la ciudad, así llamando Llenas, a los Florentinos. Si se la entregaban, iban a vivir esclavitud. Entonces, tomaron una decisión. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a combatir o entregamos la ciudad a los Florentinos? Ellos se reunieron en una capilla, en la capilla de San Cristóbal. No sé si exactamente, pero ahí se reunieron y tomaron la decisión de ir a combatir a los Florentinos. En ese instante, Siena fue consagrada a la Virgen. ¿Sí? A la Virgen, simplemente a la Virgen. ¿Quién es la Virgen? La Madre de Jesús. Ahí se consagraron la ciudad. Por eso también es conocida como Siena, Ciudad de la Virgen. Y le prometieron que si ganaban esa batalla, todo lo que iban a hacer, iba a ser en nombre de ella, en nombre de Dios. Ganaron esa batalla, al otro día se enfrentaron y ganaron o se vencen a los Florentinos. Y a partir de entonces empieza esa armonía del pueblo, de los gobernantes, que empezaron a trabajar todos en su unidad. Y gracias a esto, pues la ciudad empezó a trabajar. En el año de 1310, el Palacio Público se empezó a construir y se construyó el Palacio Público en 1310. Los nueve gobernantes, ya eran nueve gobernantes en aquel entonces, y tomaron la intención de embellecer, empezar a embellecer la ciudad de Ciena. Construyen su Palacio Público, embellecen la plaza y hay una vía, la quinta, creo que es la principal, la hacen bien, la empiezan a hacer. Esto es algo simbólico, es como un pastel dividido en nueve pedazos, recordando precisamente a los nueve gobernantes que empezaron a tomar la decisión de empezar a embellecer la ciudad de Ciena. En este Palacio Público hay pinturas alusivas a la Virgen, pinturas alusivas a las batallas de Ciena y los frescos de Algrosio de Lorenzo. ¿En qué año les dije que fueron pintados? 1330. 1330. 1330. Él y su hermano se encargaron de enfrentar varios frescos dentro del Palacio Público de la Ciena. ¿Ok? ¿Alguna pregunta que tengan hasta acá? ¿No? Bueno, síganme de este lado.